Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en TCL 40 Next Paper. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, la pestaña Seguridad y Biometría. Y luego seleccionamos de aquí bloqueo de pantalla esta opción y seleccionamos un patrón, un pin o una contraseña. Vamos a ponerle un patrón al dispositivo, entonces pulsamos Patrón y aquí lo dibujamos, pulsamos Siguiente, luego lo confirmamos. Es importante recordarlo y pulsamos Confirmar. Ahora configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo, vamos a ocultar por ejemplo todo el contenido, entonces marcamos No mostrar notificaciones y pulsamos más abajo. Listo, y ya está. El patrón ya está en uso, ahora al desbloquear el dispositivo hay que simplemente dibujarlo en la pantalla y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, déjame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.